Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Fotos y Más. Hoy vamos a aprender cómo poder subir una fotografía a Instagram sin perder calidad. Vamos a pasar de esto a esto. Como pueden apreciar, podemos realizar un zoom en la fotografía y esta no se va a ver pixeleada y vamos a poder disfrutar de una calidad óptima en nuestro perfil de Instagram. Para esto vamos a utilizar lo que es la herramienta de Photoshop en nuestras computadoras. Antes de comenzar, quería comentarles que en esta ocasión vamos a utilizar una fotografía de una sesión de fotos que realizamos hace un par de semanas atrás, donde nuestra modelo fue Micaela. Van a tener el link de su perfil aquí abajo en la descripción, a quien de verdad le agradezco mucho por dejarme utilizar la fotografía. Así que comencemos. Para poder subir una fotografía máxima a nitidez o mejor calidad en Instagram, lo que tenemos que conocer primero son los parámetros los cuales Instagram nos permite subir la fotografía o con los cuales Instagram trabaja, mejor dicho. En este caso estamos hablando de las resoluciones y son tres estilos de formatos. El primer formato es el formato cuadrado, el cual posee una relación de aspecto 1x1 y una resolución de 1080x1080 como máximo en nuestra fotografía. Después tenemos el formato horizontal, el cual tiene una resolución de aspecto de 1,91x1 y tiene una resolución de 1200 píxeles por 628. Por último, tenemos la opción de una fotografía vertical, como es el caso de la que vamos a utilizar, la cual tiene que poseer una relación de aspecto de 4x5, siendo sus resoluciones de 1080x1350 píxeles como máximo. Así que sabiendo esto, lo primero que vamos a hacer, luego de realizar un retoque a nuestra fotografía, es acomodar la resolución. Para esto vamos a venir a lo que es la herramienta de recortar, la cual la tenemos aquí. Vamos a venir al apartado de proporción. En este caso, como dijimos que es una fotografía vertical, vamos a seleccionar la relación de aspecto de 4x5 o 4x5 mejor dicho. Y vieron que aquí ya tenemos el recorte de la fotografía de cómo quedaría. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si elegimos el aspecto cuadrado quedaría así. Y si elegimos el aspecto horizontal, quedaría así de esta manera. Vamos a volver al 4x5. Vamos a acomodar la imagen a la zona que nos interesaría mostrar en nuestro feed. Una vez colocada, vamos a confirmarla, ya sea con Enter o con el tick o la palomita, depende de cómo le digan en su país. Aquí ya tenemos el recorte realizado. Pero como lo pueden ver en la barra de aquí abajo, tenemos una relación de aspecto de 3856 píxeles por 420 píxeles. Esto quiere decir que todavía estamos pasados de lo que Instagram nos permite. Y si nosotros subimos nuestra fotografía así, Instagram lo que va a hacer es comprimirla y nos va a quitar bastante calidad de nuestra fotografía. Así que para solucionar este problema, vamos a venir a imagen, tamaño de imagen. Nos aseguramos de que la cadenita esté clickeada. Vieron que acá, anchura y altura, la marca unida. Si nosotros las desmarcamos, queda por separado. Esto tiene que estar unido. Y vamos a poner la anchura y la altura correspondiente que les mencioné. Esto sería de 1080 x 1350. Nosotros al poner en cualquiera de los dos una de las medidas, al tener activada la casillita de proporción, vieron que automáticamente se nos corrige la de abajo. Vamos a darle OK. Y ya con esto tenemos el recorte de nuestra fotografía. Vamos a hacer zoom. Como pueden apreciar, nos queda una fotografía mucho más chica. Pero ya con esto tenemos la proporción correcta para subirla a Instagram. Ahora lo que nos queda hacer, luego de haber ajustado lo que es la resolución, es exportarla en JPG para poder subirla a nuestro perfil de Instagram. Para esto vamos a venir a archivo. Exportar. Exportar como. Lo dejamos en formato JPG. Si no lo tienen, hacemos clic y lo seleccionan. Vieron que en tamaño de imagen ya automáticamente tenemos lo que es la resolución. En calidad, si ustedes quieran, lo pueden cambiar. Yo en este caso la tengo en muy buena. Puedo ponerla en excelente. Pues genial. Vamos a dejarla en excelente. Y una vez modificado esto, vamos a exportar. En este caso vamos a cambiarle el nombre. G2. Redientificarla. Le damos a guardar. Y ya con esto quedaría nuestra fotografía pronta para subir al perfil. Cabe destacar que en esta ocasión únicamente di un consejo de cómo poder ajustar la resolución para que no se vea afectada la calidad de nuestra fotografía. Ustedes después pueden trabajar sobre ella y brindarle algún retoque. Ya sea de enfoque, un tratamiento de piel, color o lo que se ajuste a sus necesidades para poder publicarla. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Si es así no olviden dejar su like. Que de esa manera estarían ayudando enormemente al canal. Los invito a que se suscriban si todavía no lo hicieron. Y sin nada más que decir, yo los estaré viendo en un próximo tutorial. Chau chau.